Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acal, Calne en la tierra de Siná Ahora oigan bien, el primer reino fue Saúl El primer rey fue o el primer reinado que existió fue Nimrod Pero quien es Nimrod, su nombre significa rebeldía Y fue el primero y uno de los que me tiene bien fregado a mí con el idioma Porque fue el que ideó hacer la torre de Babel Que Babel o Babilonia significa confusión Y cuando iban haciendo esa torre, esa torre estaba tan alta Que según dicen cuando salían personas con un adobe de aquí abajo Y en el camino morían porque estaba tan alta Que Dios dijo confundamos al hombre Y ahí fue cuando el Señor hizo las diferentes lenguas Parece que yo tengo problema de comunicarme con los canadienses No, 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 es cierto Confundió todos los Y entonces de repente comenzaron Y ya no se entendían Pero el punto es Que sus cultos y sus adoraciones en ese entonces cuando fueron dispersos Se los llevaron a todas las naciones Ya vamos a llegar ahí La Biblia dice que era poderoso cazador En los tiempos de Nimrod Las bestias salvajes, los leones, los tigres, los osos y todo eso Eran una amenaza si ustedes han visto la Biblia Para los pueblos Las bestias devoraban a la gente Y Nimrod tenía la habilidad de matarlos Entonces la gente comenzó a verlo como un super hombre Y entonces y lo llamaban para que los defendiera de las guerras Y ganó tanta reputación Y fue cuando él ideó Precisamente su reinado Y él dijo bueno Yo no puedo estar en todo lugar protegiéndolos Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a hacer murallas a las ciudades Para que las bestias no entren Y esa idea alucinó tanta la gente Que comenzaron a verlo como un super hombre poderoso Un dios Y es así como Nimrod llegó a ser El primer rey Por el reinado que estableció Sobre lo que es la tierra Fue en su rebeldía El que se reveló a Dios Para ser la torre de Babel Que significa confusión Y es donde fueron esparcidos Ahora Se levantaron otros Y a Nimrod lo mataron Según la historia Lo mataron y utilizaron Aquella famosa frase que aparece En Samuel Donde Donde Saúl se recuerdan Hizo doce pedazos a los bueyes Y los mandó a las doce tribus de Israel También aquel evita Que le violaron a la esposa La hizo doce pedazos En jueces Y lo mandó a las doce tribus de Israel Para que se dieran cuenta del pecado Que había en Judá O en la tribu de Efraín O Benjamín Y luego Fue la misma manera Cuando mataron a Nimrod Lo mandaron Lo hicieron doce pedazos Y lo mandaron Y su muerte fue Terrible Pero Murió Pero dejó su renombre El pueblo lo quería El pueblo lo amaba El pueblo lo endiosaba Quedó viva su famosa esposa Semiramis Era la reina Ahora Después de la muerte de Nimrod La esposa reina Semiramis Proclamó a Nimrod Como el dios solar Y el dios solar Es el dios de la sexualidad Entonces fue cuando Comenzaron a adorar a Nimrod Como el dios solar Y si ustedes buscan Hay un libro que se llama Por ejemplo Babilonia Cuna de las religiones Misterio religioso Allí van a ver Lo que significa El obelisco Que tiene Roma El obelisco Que está en Estados Unidos Que son los dos Únicos obeliscos Originales que hay Y es una vulgaridad De ese obelisco Pero no lo voy a decir ahora Ahora Cuando Murió Nimrod Y lo proclamaron Como el dios solar La reina Semiramis Adulteró Y hay historias Y cuando ella adulteró Quedó embarazada Y cuando quedó encinta Para que no se descubriera Su adulterio Ella dijo Que había sido Su hijo engendrado Sobrenaturalmente Ahora Obviamente que Esta mujer Había ya quizás Leído la profecía Que está en Génesis 3.15 Cuando dice De la mujer Y pondré en amistad Entre tú y la mujer Le dijo a Satanás Y entre Tu simiente Y su simiente Él te heriré En la cabeza Y tú le herirás El calcañal Dando a entender Con esto Esa profecía Que de una mujer Iban a ser un hijo Sobrenaturalmente Y ese hijo Iba a aplastar La cabeza De Satanás Y Satanás Le iba A herir el calcañal Y fue lo que Logró hacer Satanás En la cruz del Calvario Solamente herirle El calcañal Y Jesucristo Le aplastó la cabeza Con su resurrección Seguro Esta mujer Sabía esto Y ella proclamó Que su hijo Había sido Engendrado Sobrenaturalmente Entonces pasó Otra cosa Que ella dijo Que tanto su hijo De nombre Tamuz Como le puso Era Nimrod El que había Renacido En esa persona Entonces No murió Nimrod Para ella Sino que Había renacido En la persona De Tamuz Y hay una historia Babilónica Y en la que han Adoptado la mayoría Que fue La misma Semiramis La que la dijo Que estando ella Una vez Parada Ante sus ojos Viendo un gran Tronco seco En medio del Tronco seco Brotó un árbol Verde Y que eso Significaba Que el niño Que ella había Tenido Era un Que era Nimrod Renacido En Tamuz Entonces ella Dijo así Claramente El tronco Seco Es Nimrod Quien murió Y el árbol Verde Que nació Es Mi hijo Tamuz Entonces Comienza La gente Y como le creían La tenían Como una diosa Comenzaron a adorar Lo que es Los árboles Porque para ellos Su Dios Nimrod Había Renacido Y era el símbolo Que había renacido Y comenzaron a adorar A los árboles Llegó el punto Que Como ustedes saben Que el diablo Mal paga Quien bien le sirve Mataron a Semiramis Con su hijo Tamuz En brazos Pero el culto Quedó Ahora Que es lo que pasó Cuando lo mataron Entonces temían Que El dios solar O el dios De la sexualidad Nimrod Quedara en el olvido Entonces Y como Él Nació el 25 De diciembre Comenzaron Entre las gentes Que adoraban A Nimrod Como hay quienes Adoran a Maradona Y hasta una Biblia Han hecho La gente Comenzó a enviarse Papelitos Antes del 25 De diciembre Le decían No vas a celebrar El cumpleaños A Nimrod Y de que manera Se lo celebraban Cortaban un árbol Lo ponían En su casa Y lo iluminaban Con velas Porque no había Energía Simbolizando Que ese era Nimrod Renacido Y las velas Significaban Que era El dios Solar Que alumbraba A la humanidad Ahora Cuando Esto se propagó Entonces A la persona Que le diga Se han fijado Que ahora Dicen Le envían Una sus cosas A usted Dice Si tú estás De acuerdo Ayúdanos Con esto También Tírala Otros Y comienza Y a quienes Hasta le dicen Que tienen Que mandar 24 O 25 Porque si no Le va a caer La maldición Por no hacerlo Entonces viene La gente Y comienza A mandarlo Similar Entonces a la gente Que le llegaba El papelito Nos decían Feliz natividad Feliz cumpleaños A Nimrod Comenzaban a enviárselo A otro Y comenzaron Y así Fueron manteniendo Viva La adoración A Nimrod Entonces cuando La gente Le llegaba El papelito Entonces Ya comenzaban Iban a cortar Un árbol Lo ponían En su casa Le ponían Velitas Comenzaban A iluminarlo Para Para significar Que era el Dios solar Y entonces Y comenzaban A hacer Orgías Porque como Era el Dios de la Sexualidad Ahí hacían Orgías Se daban Regalos Unos con Otros Se emborrachaban Y así Ha ido De generación En generación Transmitiéndose La adoración A Nimrod Atamuz Es el mismo El punto Es el siguiente Que en el camino Claro Con la tecnología Y todo Esos papelitos Simple Se fueron Convirtiendo En tarjetas De navidad Luego Las Velitas En foquitos Con electricidad Y ahora Uno dice Que bonito Bien chulo El arbolito Y es cierto Se ve muy lindo El problema Es su origen Y lo otro Es Si a Dios Le agrada No le dicen A usted Bueno aquí Es otra Forma Que lo saludan A uno Pero En mi país Es feliz navidad Don Lito Me decían Feliz navidad Feliz navidad Les decía Pero feliz navidad Que significa Feliz cumpleaños Pero la pregunta Es Yo cumplo Año El 13 De noviembre Y porque Toda la gente Feliz navidad Feliz navidad Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y quien está Cumpliendo año Metieron la idea En la católica Romana Que Jesucristo Nació el 25 De diciembre Pero no es Jesucristo El que nació El 25 De diciembre El que nació El 25 De diciembre Es tamuz Así que cuando Se celebra La navidad Se le está Haciendo un culto A tamuz Ahora hermanos Miren En Toronto Hasta una amenaza Me mandaron Y a los hermanos Dije usted Que está ahí Con ese pastor Que no cree En la navidad Bueno Hasta unos grandes Escatólogos Están diciendo Ahí no prohíban Celebrar la navidad Entonces ya uno No sabe Donde está parado Y la pregunta es Si seguimos siendo Baluarte y columna De la verdad O ya no Entonces ya uno Ya no sabe A quien invitar A la iglesia A predicar Lo que yo No tengo Esa costumbre Entonces Feliz navidad Y la tarjetita Y los regalitos Que fue introducido También Entonces obviamente No A uno lo arrastró Todo eso Sin saberlo Y todavía Nos queda la costumbre El 24 de diciembre Nos reunimos Y nos pegamos Unas grandes fajadas Es cierto Si o no Y nosotros Ni siquiera Sabernos Y bueno Gracias a Dios Nosotros en Cristo Que yo realmente Para mí Eso ya no existe Pero en Cristo Si uno se reúne Es un día común Y corriente Come Tranquilo Y no hay problema Y si es posible Uno ora Y le da gracias Al Señor Uno sabe que no nació Ese día Pero todo el mundo Es otra la onda Por lo menos Por lo menos yo El 24 de diciembre Yo preparaba Mis dos litros De alcohol Y los preparaba Bien con ciruel Y todo Y me pegaba Unas grandes emborrachadas Y bailaba Y se cuidaba Una sucipota Me la llevaba La pregunta Es si ese es El espíritu de Dios Que me gobernaba Es el espíritu navideño El espíritu de Nimrod Ahora aquí Es diferente No le dicen Feliz Navidad Sino que Merry Christmas Pero si yo les digo Mire Tradúzcanme Merry Christmas Pero así Palabra por palabra ¿Qué significa? ¿Será Merry Feliz Navidad? ¿Cómo se pronuncia María en inglés? Y aunque le cambien Letra Es una palabra Compuesta Y cuando le dicen Merry Christmas No tiene nada Que ver con Navidad ¿O sí? Díganme Algo que tenga Que ver Siquiera con Alguna palabra Tradúzcame Navidad Que tenga que ver Con Merry Christmas Para comenzar Merry no es feliz Y Christmas No es Navidad Y entonces ¿De dónde viene La palabra Merry Christmas? Y es ahí La astucia Del enemigo Merry Christmas Es una adoración A María Y yo a María La amo La verdadera La amo Es mi hermana Y un día La voy a ver En el cielo Estoy consciente De que es la madre De la humanidad De Jesús Pero no de Dios Porque Dios Tenía dos naturalezas Él era Dios Y era hombre Y María Fue madre Del hombre No de Dios Y la amo Con todo Mi corazón La amo Porque Dios La escogió Como una mujer Santa Para depositar ahí El hijo Que iba a salvar Al mundo Hasta ahí La amo y todo Pero no la adoro Señor Señor le dijo Se acabó El vino Y el Señor Se le queda viendo Que tienes conmigo Mujer Aún no ha llegado Mi hora Con esto Le está diciendo Que tenés que meterte En los planes Divinos De Dios Cualquiera Cualquiera puede decir Uy si era la madre Porque la trató Mujer Es que no la estaba Tratando como hijo La estaba tratando Como Dios Se puso en calidad De Dios Y le dijo Mujer Aún no ha llegado Mi hora No le hizo caso Después De estas palabras Dijo María Hagan todo lo que Él dice Y se apartó Y ya Jesús Comenzó Agarren agua Llenen las tinajas La llenaron Saquen ahora el agua Y la sacaron Ah Que vino más especial Pero no fue María La que le dio la orden Ellas Quiso meterse Y Satanás Satanás Quiso introducirse Como una doctrina Pero el Señor La cortó rápido Entonces María No es intercesora María es un ser Muy santo Sí Yo la amo Con todo mi corazón Es la madre De la humanidad De mi salvador De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo